La imagen, el misterioso hallazgo en aguas de la bahía de Cartagena del cuerpo de un hombre que flotó cerca al muelle de la bodeguita. Se presenta o se halla un cuerpo sin vida de una persona de género masculino, entre 50 y 60 años de edad, sin signos de violencia, según lo que determinó policía judicial en el levantamiento a cadáver que realizó. Y es importante mencionar que la Policía Nacional seguirá realizando los diferentes planes de control en la ciudad de Cartagena con el fin de mitigar cualquier situación delictiva en la zona urbana y rural de la metropolitana de Cartagena de Indias. Encontexto.com El hecho. La multitudinaria despedida que le brindaron los habitantes de San Basilio de Palenque al abogado Dionisio Miranda Tejedor quien falleció en las últimas horas por complicaciones derivadas del COVID-19. La principal calle de esa población sirvió para que los ciudadanos contemplaran y acompañaran la ceremonia de despedida del hombre que siempre luchó por los derechos de los raizales de Palenque. Encontexto.com La cifra. Cartagena, el departamento de Bolívar y el país reportaron cifras alarmantes de contagios por COVID-19. La aeróbica, según el Instituto Nacional de Salud, reportó 1.716 positivos. Bolívar, 463 y el país, 25.966. De esta manera, el Corralito de Piedra llegó en pandemia a los 85.228 contagios y 1.493 fallecidos. Bolívar contabilizó 105.745 casos de coronavirus. De ellos, 85.289 se contabilizan en la ciudad de Cartagena y 20.456 en el resto de sus municipios. Finalmente, Colombia llegó a los 3.432.422 positivos para coronavirus, de los cuales se han reportado 3.193.406 como recuperados. La cifra de muertos, según esa entidad, llegó a los 89.297 y los casos activos ahora suman 138.634. Encontexto.com El dato. Por 10 días fue sancionado y cerrado este establecimiento comercial en Bayunca, al norte de Cartagena, y en donde cerca de 300 personas fueron sorprendidas de rumba en pleno toque de queda. Sin las medidas de bioseguridad y el distanciamiento reglado en este decreto, se hace un reconocimiento a los propietarios de los establecimientos que han acatado las disposiciones del toque de queda, pero se advierte que las personas que desacaten las medidas podrán ser sancionadas con suspensión de la actividad económica. Esto en la prevención del COVID. En Bayunca fue impuesta medida de suspensión por 10 días al restaurante donde se realizaba una fiesta clandestina. Esto en cumplimiento a la ley 1801 de 2016 en Contexto.com El suceso Como Ket Berlín, David Mayoral, alias El Pipí, fue presentado este sujeto ante un juez de control de garantías en la ciudad de Barranquilla para ser judicializado por varios delitos. Según las autoridades, el capturado haría parte del grupo delincuencial conocido como Los Teletubis, reconocida en esa ciudad por los múltiples homicidios según la policía. Las autoridades los indican de ser el autor material del asesinato de un ciudadano en hechos que se registraron en el barrio Rebolo de esa ciudad.